¿Qué es la asignatura de la asignatura? Hacia su madurez personal y profesional y para ello el alumno desarrollará la capacidad de conocerse a sí mismo y a los demás, así como las habilidades y competencias profesionales necesarias, siempre desde la comprensión de la persona en su totalidad y en la asignatura se trabaja en los ámbitos clave, inteligencia, voluntad, afectividad y relaciones sociales. Los temas principales son, vamos a hablar de comunicación, gestión de tiempo, de trabajo en equipo y de toma de decisiones sobre todo. Bien, espero que está quedando para la hora que es bastante rollo, que esté yo aquí sentado leyendo el texto sin más, entonces le he pedido a una persona que venga a dar la clase conmigo y voy a avisarle, entra y veremos cómo se puede dar una clase de un modo un poco diferente. Pues voy a avisarle, estoy con muy poca voz además hoy. Aquí estoy. Ya estoy. Dios mío. Bueno, bueno, bueno. ¿No? Porque a veces leer cosas es un poquito una estupidez, sobre todo si se trata de alcanzar la madurez. A veces algunos piensan que la madurez solo va de altura, pero lo más importante está aquí, esta es la verdadera asignatura. Así que a veces yo no pienso unas cosas y lo flipo, porque veo que se trabaja mucho mejor en equipo. Sobre todo hay que comprender que cada uno tiene que saber lo que mejor sabe hacer, porque si no, como quien no lo quiso, sería como si pones un pez a correr 100 metros lisos. No tiene sentido y se quedaría como un témpano. Mejor deja ese pez que nade en el océano. Esta asignatura trata de entender ese concepto de la vida. Vete a lo pragmático, disfruta, no seas un suicida, porque al final hay muchas materias que van de lo mismo. Desarrollarnos por dentro y conocernos es el verdadero mecanismo. Buenos días, ¿qué tal vais? Bueno, Jesús, y eso que le he dejado poco tiempo, es un artista, como veréis, especialmente es un rapero, también es músico, es actor también, y un poco la idea, si me gusta con cada asignatura, que empecemos de forma impactante, ¿vale? En la asignatura de SCP básicamente es influencia, comunicación, síntesis, análisis... Entonces, he considerado que alguien experto en rap, en un rap reúnes todas las competencias que se pretenden desarrollar en la asignatura. Tienes que ser flexible, tienes que improvisar, tienes que analizar bien un problema y saber sintetizarlo en muy pocas palabras. Entonces, hoy tendremos un taller de comunicación basado en el rap, ¿vale? De forma que algunos de los trabajos que vais a hacer, podráis presentarlos en esta vía. Pretendemos en la universidad, a lo largo de los cuatro años, que entendáis que la innovación consiste en hacer las cosas de forma diferente, no es decir, bueno, pues voy a hacer una presentación como toda la vida, pero bien hecha. No, voy a hacer una presentación como nadie se le ha ocurrido jamás hacerla, ¿vale? Pues impactando con un rap, o con un vídeo ya empieza a ser más normal, pero que siempre veamos formas nuevas de hacer las cosas que no sean las tradicionales, porque tenéis que marcar la diferencia cuando vayáis a trabajar, ¿vale? Pues ahora ya, si quieres, preséntate. Bueno, pues lo que ha dicho José, yo soy Jesús, mi nombre artístico es JS, me gusta el arte en general, antes era rapero, ahora creo que también, pero hago más cosas porque tengo esa inquietud y me gusta. Entonces, os cuento un poco mi vida, ¿vale? Yo he tenido trabajos, porque todo el mundo tiene que trabajar, tengo ya 31 años y bueno, yo he estado trabajando en oficinas, llevando proyectos, todo el jaleo, y he visto que en efecto hay mucha similitud en el rap con todo tipo de trabajo al que vosotros os queráis encaminar, seguro que también las hay, estoy prácticamente seguro, más estudiando ADE, vais por un camino en el que la idea del rap os va a venir muy bien. Bien, primero, brevemente, quiero, si alguien sabe qué es el rap, que me lo diga, o tiene alguna idea, porque yo creo que hay mucha gente que no sabe realmente qué es el rap. ¿Alguna idea por ahí? Si no, no pasa nada, igual es muy pronto, todavía... A ver, te diría un estilo de música, pero creo que es más allá de lo que es uno. Guay, no, en efecto, es un estilo musical, la definición musical es esa, y tiene detrás una ideología, que muy brevemente os la digo, porque es una ideología, cada uno somos diferentes, es como decir, no sé, José es profesor y eres de una manera, pero hay otros profesores que son de otra manera, no por ser un profesor eres de una manera, cada uno es diferente. El rap es una manera de afrontar tus problemas, tú tienes un problema, sea cual sea, cada uno tiene sus problemas propios en su vida, y el rap es un poco una vía de escape, una manera de luchar contra ellos, de expresarte. Hay gente, ¿vale? El rap viene de Estados Unidos, se dice que comenzó, y gente que vivía en condiciones malas, escribía, para quejarse de lo que estaba pasando, diéndonos un poco un arma. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú tienes un problema, a lo mejor es un problema personal, es un problema social, tú se lo puedes querer hacer entender a personas que están lejos de esa realidad, para que esa gente sea consciente de lo que está pasando y así puedas luchar contra él. Tienes que entender una cosa, hay gente que si está lejos de esa realidad, no lo va a entender la primera, es decir, si los dos, por ejemplo, tú y yo hemos presenciado algo, si tú me lo cuentas a mí, eso que hemos presenciado, yo te voy a entender rápidamente, pero si te lo cuentas, si te lo cuento yo a ti, a lo mejor va a ser, como no lo has visto en primera persona, te van a faltar detalles. Entonces, es importante analizar lo que vamos a contar, tenerlo dentro, saber bien de lo que estamos hablando. Si tú te pones a hablar de algo, yo me pongo a escribir un tema sobre lo que sea, y no sintetizo, no analizo, no estoy explicando claramente lo que yo quiero, estoy perdiendo el tiempo, porque no voy a hacerme entender. A quien vaya dirigido, va a decir, ¿qué es esto? Esto, evidentemente, en las empresas, en los proyectos que he trabajado, si tienes una reunión, y tú te presentas en la reunión con tu guión y te pones a hablar, pues, de algo que tenga que ver con la química, una persona que no tiene ni idea, o se lo explicas bien o no te ha valido para nada. Por eso yo creo que el rap tiene mucho que ver en eso, conoces y explicas bien, tienes que explicar bien, de una manera entretenida, una manera que te hagas entender. Si te pones a soltar, hola, ¿qué tal? Bla, 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 la gente le va a dar el stop en el window media, traca, hasta luego, hasta ahí has llegado tú, y nos vamos muy mal. Luego hay una cosa importante, hay muchos tipos de rap, gente que rapea rápido, gente que rapea despacio, gente que se pone a escribir y dice, pues oye, lo mío igual es hacer la música, la instrumental de fondo, porque soy un músico, me siento mejor. Es importante también eso. A mí, por ejemplo, me encanta improvisar, he visto que dentro de las facetas del rap es la que más me llena, la que más me gusta, y con la que yo creo que más puedo, la que mejor se me da dentro de las otras. Entonces llega un momento que si a lo mejor tengo que hacer algo dentro de un grupo, cada uno tenemos que dividirnos, por ejemplo, tenemos un show, hay que cantar X canciones, hay que improvisar X cosas sobre si el show tiene que ver con algún evento benéfico de lo que pasa en algún lado, pues tú vas a improvisar sobre ello, como que nos ponemos cada uno a lo bueno. Para tener un buen show es en lo suyo. Lo que hemos dicho antes es la rima sobre el pez fuera del agua, corriendo, se va a ahogar y esto se va a pique. Es importante también, yo creo, por lo que estaba contándome el de la asignatura, que tengamos muy claro que se nos da bien. Eso hay que conocerse a sí mismo. Eso puede llevar meses, puede llevar años, a lo mejor con 40 años yo cojo y me doy cuenta de que se me da muy bien cocinar y soy el nuevo arguiñano de Madrid, no lo sé. Hay que conocerse, es importantísimo para poder trabajar en equipo. ¿Sabéis qué grupo de rap, no? ¿Conocéis algún grupo de rap? Sí, ¿no? Para alguno da igual, no vamos a entrar en cuál, en este bueno, en este malo, este no me gusta a mí porque parece que el tío es su idiota. No vamos a entrar ahí, que podríamos, pero no. Lo que ocurre es que también, pues eso, hay un DJ, hay un productor, que es el que hace la música, cada uno se coloca en su sitio, porque si tú te colocas en tu sitio, primero vas a sentirte a gusto, no vas a estar como, estoy haciendo esto que lo tengo que hacer, pero no me gusta. Oye, si tienes un compañero que lo hace mejor, déjale a él. ¿Buenas? Déjale a él que lo haga. Dice, ¿qué está pasando aquí, no? ¿Qué está ocurriendo? Me han ido a echaros en la bronca, eh. Ten cuidado. Hay que saber, hay que saber eso, hay que saber cuál es tu fuerte y potenciarlo. Es un poco tontería si tienes un compañero, un amigo, un colega, lo que sea en el mundo del rap, en el mundo laboral o el mundo al que os queréis enfocar, compañero de trabajo, socio, lo que sea, cada uno que haga lo que mejor se le da. Así el equipo va a ganar seguro. Como no, me parece a mí que vamos mal. Luego, por supuesto, está el tema de ponerle empeño, ponerle esfuerzo y ponerle ganas. Si no le pones empeño, esfuerzo y ganas, esto va muy mal. Hay veces que hay una cosa que se te puede, no que se te pueda dar mal, sino que tienes que practicarla. Nadie sabe, nadie nace sabiendo. ¿Quién conduce aquí? ¿Quién tiene el carne? ¿Unos cuantos? Pues casi. Entonces me vas a entender mejor todavía. Por ejemplo, los que conducís, sabéis que tiene una mecánica. Ahora mismo a mí me explican cómo se conduce. Pisas en brague, metes primera, tal, tal, tal. Es algo, no nos están diciendo el logaritmo neperiano, es algo que entendemos, ¿no? Pisas, metes, pero no lo aprendemos del tirón. A nadie que yo conozca le han dicho, oye, métete en un coche, pisa en en brague, mete primera y se ha puesto a conducir tranquilamente, ¿eh? ¿Qué tal? No pasa, porque hay que metérselo aquí. Es decir, tampoco es plan de decir, es que esto, pues esto como que por vaguería, por lo que sea, porque te cueste aprenderlo, más bien costar que no quieras aprenderlo, o sea, una pereza. No hay que rendirse ahí. Hay que tener siempre un afán de superación. Porque las cosas llegan al coco. Por ejemplo, en improvisación, si os suena el rap improvisado, que ahora está muy de moda las batallas, etcétera, eso se coge con los años. Si me preguntas a mí hace 15 años cómo improvisaba, pues era una total basura. O sea, me hubiera venido aquí y me hubierais tirado bolis, cuadernos, móviles, a la cabeza, lo que hubierais tenido. Pero se entrena. ¿Alguien sabe lo que es el Tetris? ¿Sí, no? El juego de todo el mundo, ¿eh? Preguntas hago. Pues os voy a contar una cosa curiosa y breve, porque yo leí una vez un estudio de un, no sé, determinada persona. Estaba haciendo un estudio sobre el Tetris y lo que cogía era, ponía a 20 personas a jugar al Tetris en un escáner cerebral. Entonces el cerebro se ponía rojo aquí, radiante, de que los tíos estaban esforzándose. Madre mía, no puedo. Pues a esas mismas personas, que eran las mismas, dos semanas después, en dos semanas no es que cambiemos mucho, les puse a jugar al Tetris otra vez, les puse en un escáner cerebral y le habían cogido el truco. Entonces, ¿qué pasa? Que el cerebro estaba como si te das un paseo, no se estaba esforzando, porque el cerebro aprende, la inteligencia se desarrolla. Hay gente que dice, no, es que estén más listos, estén menos listos. Puede ser, pero todos tenemos un margen de mejora brutal. Y hay que darse cuenta de eso y hay que conocerlo. Pero, ¿cuándo vamos a mejorar eso? ¿Cuándo hagamos lo que nos gusta? Si yo, por ejemplo, ahora mismo me pones a tocar el violonchelo, que en verdad sí me gustaría, lo he dicho por decir, pero no es lo que a lo mejor me llena, pues voy a mejorar seguramente, pero no voy a mejorar lo mismo que si me pones a tocar el bajo eléctrico, que es lo que más me gusta tocar, porque llego a casa, me pongo tac a tac, he pasado dos horas y no me da cuenta y estoy practicando. O sea, consciente de tu punto fuerte y explotarlo. Bueno, es hacer otra cosa, cada uno que sea libre, pero yo en mi experiencia personal no recomiendo, recomiendo darse cuenta de eso. Sobre todo si queréis ser profesionales, que lo queréis ser todos, porque imagino que no tendréis ninguno millones en la cuenta bancaria ni un yate en Suiza, ni esas cosas en algún lago de por ahí, pues hay que tener eso en cuenta. Entonces el rap al final es superación, es las batallas de gallos, si habéis dicho que las conocéis, te tienes que superar, tienes que superar al rival, o ya no eso. Superarte a ti mismo, cada vez hacer mejores canciones, es un poco una competición sana de querer ser tu mejor versión. Entonces esta asignatura tiene mucho que ver con todo eso. Y este es el rollo que os voy a contar antes de pasar a cosas más prácticas. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Alguien? No, qué guay. Dispara. ¿De las batallas o de las nacionales? ¿De los gallos hablas? Sí, hace 10 años estuve en la batalla de los gallos. ¿La batalla de los gallos? No, ahora hago otras cosas, luego os enseño lo que hago. Ahora me aburrí un poco, digamos que es una... A mí me gusta superarme en ese sentido, o sea, cuando él me lo ha contado es que he dicho, quiero dar la clase, ¿sabes? En plan, me voy a levantar muy pronto, voy a venir aquí, pero vengo con ganas, nunca me ha pasado que en madrugue me levanta a las 6 y diga, ¡bien! Porque es verdad, es verdad, he venido aquí con la música feliz en el coche, otras veces ibas a trabajar. Pero, por eso, me gusta superarme y cuando la improvisación de este tipo me dejó de llenar, me fui a otras cosas. ¿Por qué? Pues os voy a contar por qué, ya que me lo has preguntado. Y si no, también lo hubiera contado, pero bueno, además. Yo hay una cosa que llamo el mundo de las nubes. No hablo del anuncio de las compresas ni nada de eso, hablo de que las nubes son ideas que flotan por ahí, pero son ideas que no existen, ¿vale? Son una idea, algo que está por ahí, igual que el tipo que inventó el WhatsApp, que es un ucraniano, no sé si lo sabéis, se llama John Kaum, que se fue en el 92 a Estados Unidos, el tío, siendo un inmigrante, pues como cualquier otro inmigrante que podamos tener aquí también, y el tío se inventó el WhatsApp y se lo vendió por, creo que 19.000 millones a Facebook, ¿no? Pues entonces ese hombre lo que hizo fue simplemente coger una de esas ideas que no existía, porque el WhatsApp era algo que, ya ves tú, tampoco es que ahí inventa el código Da Vinci el colega, o sea, enviar mensajes por Internet. ¡Wow! Increíble, te pongo una estatua. Pero el colega cogió eso que no existía y lo creó. 19.000 millones, machos, ese tío se está riendo de nosotros ahora, ese sí que no madruga y es feliz igualmente. Entonces, coger una de esas nubes, una de esas ideas que a veces te vas a dormir, no sé si os pasa, y se te vienen ideas a la cabeza, o a lo mejor estás en un momento que estás tumbando en el sofá, esperando, sin hacer nada, a ver si me llaman tal, estás en un rato muerto, se te ocurren cosas, a mí sí me pasa por lo menos, y hay que coger esas ideas y aplicarles tu factor de unicidad. ¿Sabéis lo que es la unicidad? Más o menos, ¿os podéis imaginar? Pues es la capacidad de ser único, es una cosa que tenemos tan lejos que yo, de hecho, tuve que buscarla en el diccionario, ¿vale? Estaba haciendo una charla y dije, unicidad, ¿me suena de algo? ¿De que la escucha por ahí o existe? Me la acabo de inventar, lo busqué y estaba, digo, madre mía, lo poco frecuente que lo tenemos. O sea, todos somos únicos, ¿vale? Y no hablo del libro de Paulo Coelho, o del poamo romántico, o la foto de Instagram, sé feliz, único en tu día, con tu café, no, no hablo. Es un factor único, ¿vale? Es así, o sea, de hecho, unos investigadores en una universidad de Canadá, Western Ontario, me parece que era, estaban estudiando la secuencia genética de la esquizofrenia. Entonces, cogieron genes de gemelos, y se vieron cuenta de que ni los genes de los gemelos, ni la genética era la misma, porque el ADN se puede adquirir poco a poco, vale, yo no soy biólogo, no os puedo decir mucho más técnicamente, pero el caso es que estos tipos descubrieron que si los gemelos no son únicos, imagínate si tú vas a ser único, pues claro, en este planeta no hay nadie, que sea igual que tú, si hay otra dimensión igual, no lo sé, ya el que crean esas cosas, pues es libre de pensar que tiene un doble por ahí, pero lo que es en esta dimensión somos únicos. Entonces, si tú coges una de esas ideas nubes y le aplicas lo que se te da bien, ahí es cuando realmente te puedes desarrollar y llegas con esa idea que no existe y que puede ser un bombazo. O sea, igual es el WhatsApp y lo vendes por 19.000 kilos a Facebook y te vas ahí al Caribe a vivir, igual es una cosa que no la puedo decir porque no existe, entonces no puedo deciros nada. Pero entonces es importante eso, a mí me cansé de esto y me inventé una historia que luego os cuento y oye, pues eso me está permitiendo hacer show, me está permitiendo más o menos intentar vivir. Yo trabajaba en una empresa, en un proyecto para Inditex, era un cliente muy exigente, me tenían hasta aquí, estaba muy harto y dije, ya, me voy para adelante con esta idea. Y bueno, de momento estoy vivo. Vamos a ver en el futuro. Guay. ¿Alguna más? No, no. A ver, ideas que han salido ya, ¿vale? Porque es importante que, bueno, y qué tiene que ver esto con la asignatura, ¿vale? Si veis, creo que lo veremos ya en la semana que viene, cuáles son las competencias del egresado de ADE, una es el afán de superación, que evidentemente lo estáis viendo, en este ejercicio se hace, otra es la capacidad de análisis, entender cuáles son los puntos importantes en un problema, después ser capaz de sintetizarlo, comunicarlo y transmitirlo a los demás y tienes otros como la capacidad para influir, para gestionar conflictos, no es que tengas que resolver todo con una lucha de gallos en las empresas, pero sí el hecho de que sepas identificar dónde está el conflicto también será importante y luego, seguro que os suena lo de la unicidad, si estáis haciendo las mentorías más o menos en la tercera, cuarta, os estarán ya machacando con el tema del don, de cuál es vuestro don, que básicamente es en qué soy único, qué puedo aportar a los demás, pues sería también este saber para qué valgo, qué es lo mío, dónde puedo disfrutar más, ¿vale? Empezamos con el taller o quieres comentar alguna cosa más? Comento el don este raro que he encontrado, vale, pues voy a por un objeto que tengo aquí, es una pistola del calibre 32, ¿te imaginas? No, es del 33, broma. Vale, yo voy a contar un poco mi vida, rápidamente, pues es muy aburrida. A mí de pequeño se me daban bien los números, ¿vale? Pues entonces... Como Alex. Como Alex. ¿También te mola esto? Me encanta. Ah, pues mira, igual... Ya te voy a dar algo en lo que... Un reto próximo, seguro que lo haces rápido y todo ya. Sí, el reto es de 5 segundos. De booty, mira, más rápido. Me ganas, macho. El caso es que a mí se me daban bien los números de pequeño, pero sin más. ¿Qué pasa aquí? Saco la pistola que la tengo y de verdad... Se me daban bien los números y ya está, pues sin más. Veía cifras y letras, que era un programa de la tele, de calcular cosas y bueno, sin más. Entonces hace tres años en el trabajo este había que aprender a programar porque tenemos un proyecto sin base de datos y era como viva la virgen, ahora cuando empiezan a entrar los datos que hacemos y aprendí a programar y me di cuenta de que la lógica, los algoritmos, ¿no? Que tú sabes que esto al final es lógica, algoritmos, o también lo sabrís los demás igual. Pues es algo que me gustaba, ¿no? Lo hacía y lo que eso he dicho antes, lo hacía, pero no lo hacía como en plan, tengo que hacer esto, es un trabajo, ¿no? Me gustaba el reto, ¿no? De cómo logro programar y que esto ocurra, me comía la cabeza, lo lograba, me sentía bien, bien, lo he hecho, tal. Entonces, pues esto al final, el cubo de Rubik, es algoritmos, es lógica, en matemáticas y lo que empecé a hacer, como me cansé de improvisar en batallas de gallo, ya pues igual te hacen mayor o lo que sea, pues dije, ¿y por qué no resuelvo esto mientras improviso rap sobre algo? Y entonces, eso es un poco mi idea, ¿no? A mí se me da bien improvisar, me gusta, y se me da bien la lógica, lo uno, y salí con esto. Entonces, necesito que alguien me diga algo de lo que vaya a improvisar, para que veáis que estoy improvisando de verdad. Un tópico, improvisa sobre el retiro, sobre los perros, sobre las ardillas, sobre la ropa. Bien, hay ropa que dicen que es buena de ley, yo no sé, me costó tres pavos este jersey, me lo compré en las rebajas del corte inglés, y dije, de repente, ¿lo ves y no lo ves? Hay ropa que se te deshace como la de El Primar, que si la compras dice dónde está el trademark, que es muy mala, que no sé qué está pasando con ella, la hacen en Bangladesh y hacen una paella, con los pobres trabajadores, la verdad es que algunos dicen que sufren horrores, es el precio de comprar ropa bajo coste, la verdad es que a veces te compras algún armatoste, y dices, no sé si voy a salir de fiesta con esto o con ello, y luego estamos comprando ropa todo el día, y algunos se están forrando y dicen, ¿dónde está mi melodía? Bien, la ropa es lo que tiene, a veces algunos te venden lo que conviene, yo no sé qué hablar porque tengo unos vaqueros negros, pero los cojo y no se destillen, así que me alegro, porque si no sería un problema cuando lo meto con la ropa blanca y la camisa de turno, sería como un vampiro diurno, iría todo de negro, como no se destillen, colega, pues me alegro. La ropa, que es un bien necesario, la llevo yo desde crío, sobre todo en invierno si hace frío, porque si no, no llevamos un abrigo y te quedas como un higo, por ejemplo. Esto, para que os hagáis una idea, un día se me ocurrió, se lo dije a un... estaba trabajando, de repente me vino a la mente, o sea, no sé por qué, igual estaba aburrido pensando en mis cosas, y le dije a un compi, ¿lo voy a hacer? Y mi compi me dijo, sí, y dije, no, me lo acabo de inventar, es coña. O sea, no puede hacer nadie esto. Y luego me di cuenta de que sí, o sea, hay veces que nosotros llamamos imposible algo que acabamos haciendo. Y os puedo contar, igual que esto, hay más cosas, en YouTube podéis buscar JS Improvisación, salgo haciendo más jaleos, multiplicar números de 3, 4 y 5 cifras mientras improviso también, que son cosas que lo importante es que yo pensaba que era imposible. ¿Vale? O sea, yo de verdad, a mí me preguntas hace un año y medio si puedo hacer esto, y te digo, no lo hago, es tan loco que me estás contando, es imposible. Y hoy lo hago. O sea, que afán de superación importante, lo que os he dicho antes, en plan, no, esto es difícil, no sé qué, no sé cuánto, conócete bien, y sobre todo no te pongas stops nunca, porque luego llegas a donde ni te lo imaginas. Así que ese es un mensaje que tenéis que tener aquí, a mí me ayuda un montón. Y ya está, ¿no? Muy bien, venga, perfecto. La idea es que lo que aprendamos ahora en el taller, el próximo día, el viernes, que tenemos clase a las 12, tenéis que resumir, o sea, la guía docente, como veréis, leída, cuesta asimilarla, ¿vale? No sé si alguien ha tenido la valentía de lérsela ya, la guía docente. Bien, pues, lo que aprecio es que vayamos practicando ya la capacidad de análisis y síntesis, cogéis la guía docente, tenéis grupos creados ya, ¿no? Equipos, ¿todavía no? Vale, de momento vamos a dejaros que hagáis los grupos como queráis, ¿vale? Por cómo estáis sentados, o si queréis cambiaros, pero vamos a hacer grupos más o menos de 5 para que salgan unos 3, 4 grupos y para el viernes tenéis que hacer un rap, grabarlo, ¿vale? No es broma. Sois 5, de los 5, uno lo hará. Siempre hay uno que tiene el don de la creatividad, ¿vale? Y tiene que ser un rap de máximo 3 minutos donde resumáis lo más importante de la guía docente. Escuchad esto que es importante. Leéis la guía docente, la analizáis, capacidad de análisis, la entiendo, la separo en los puntos más importantes, la descompongo, analizo. Capacidad de síntesis, lo vuelvo a montar, pero ya mucho más resumido y mucho más impactante de cuáles son los mensajes clave. Esos mensajes clave de para qué sirve esta asignatura, qué se estudia en ella, es lo que tenéis que hacer en el rap y además añadir cuáles son vuestras expectativas. La asignatura va de esto, yo quiero conseguir con esta asignatura tal cosa, ¿vale? Ahora veremos que no es tan complejo, por eso lo de hacer un taller ahora y después pasarlo. También lo de la fan de superación es que te pidan cosas en el trabajo, uno no elige lo que le va a encargar su jefe, su jefe se levanta un día con ganas de molestar y levanta el teléfono y dice voy a llamar a Peláez y le voy a encargar un informe. Y tienes el tiempo desde tu sitio hasta el despacho del jefe para pensar qué te va a pedir, ¿vale? Y luego no puedes decir, es que se me da muy mal el rap, pues no creo que te pida algo en rap, pero tenéis que superaros, ¿vale? ¿Entendéis el objetivo? Sí, sí. ¿Vale? Siempre son, ahora es el rap, pero otro día puede ser una obra de teatro, otro día puede ser una canción, otro día puede ser una poesía. O sea, es que aprendáis a comunicar de forma innovadora. Que sí. Por supuesto. Yo me voy ya y os quedáis solos. Lo del cubo de Rubik ya lo dejamos para más o menos, para el examen final, ¿vale? Luego se lo enseña él. Bueno, yo creo que nos quedamos en el aula, ¿no? Vale, sí. Tampoco hace falta mucho más. 16 he contado. Entonces, si os diría que os dispersaréis un poco, os fuerais a las cuatro esquinas, ¿cuántos somos? 16. Qué bestia, más o menos. Cuatro equipos de cuatro. Es que somos 16. Sí, claro. A ver, si es que sois cinco, porque es que somos súper amigos y nunca hemos estado separados. Bueno, podemos hacer uno de tres y uno de cinco, pero intentar que no haya muchas diferencias, ¿vale? Pues esto. Os vais poniendo en los extremos para no molestar a los demás grupos y ahora os damos las instrucciones. ¡Suscríbete al canal! No había filosofía sin hacer mucho caso a la rectoría. El ejercicio de un cierre llega a esta universidad y no sabía que me encantaría. De todos modos, no me gusta el rap, pero en la vida hay que luchar. Si no alcanzo la madurez, te suspenderá a José María Pelatón. Por despasmo reducido los mecanismos de euforia, serán tratados con euforia. La verdad es que por callarla hay que traicionarla. Sé fiel a tus compañeros en el aula. Saber lo importante que es el desarrollo y el desarrollo personal nos hará ser un gran profesional. Como estudiantes, muchos es por conocer para el espacio o a personas de bosque. Por eso al estudio debemos echarle muchas horas a buenas cabezas profesores o familiares no valorarían. Y qué decir las mentonías de esas horas dañinas, calesinas, que existen como una toxina y que además nos pide al cabo un profesor a donde tratar los puntos de chicha y no. El propio hijo suele confiar en un futuro poder trabajar. Estamos llamados a ser un gran profesional y poder disfrutar de algo especial. Con esta asignatura podemos desarrollar lo que más nos gusta un gran final. ¡Dios! ¡Dios! Yo, somos Noelia, Alex, Marcari de verdad y el chino, estos HCP 2017, WCV, el subidote están todos aquí unidos, se pierde el fuego cuando piensas el motivo, todos distintos con su rollo y su estilo, estos HCP hay que dejarlo bien clarito, todo el mundo tiene su propio talento, es cuestión de ponerle un poco de esfuerzo para encontrar la esencia que cada uno lleva dentro, el camino nunca es fácil, por eso hay que ser honesto. Desde la Facultad de Empresariales, venimos a descubrir tus habilidades, en fin, estoy en tus posibilidades y así podrás superar todas tus capacidades. Que traiga el conocimiento de sí mismo, que cada uno sea dueño de sus sueños, obteniendo así un mayor dinamismo de la manera que pongamos todo nuestro empeño. La materia no necesita requisitos previos, puede ser expresada por tus propios medios, utilizando pensamientos de filosofía, que pelude joven clarito para qué servía. El talento también se depende de la inspiración, es el trabajo y el esfuerzo por tu pasión, si no lo intentas no hay fracasos, somos un perdedor, así que persigue tus metas con ambición. Tendremos que hacer nuestro gran proyecto, fortaleciendo nuestro alma y nuestro cuerpo, debemos usar nuestro gran conocimiento, de este modo mostraremos nuestro gran intelecto. Yeah, eso es, gracias por vuestra atención. Trabajamos unidos como un equipo, sumamos nuestros puntos evitando los conflictos. Contra trabajo y paciencia lograrás tu inteligencia, voluntad y creatividad potenciarán tu proactividad. Debilidades y amenazas, la DAFO nos ayuda a identificar las destrezas mientras la inteligencia madura. Contra trabajo y paciencia lograrás tu inteligencia, voluntad y creatividad potenciarán tu proactividad. Potenciarás tu proactividad. Adiós. 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 Se trata de descubrir tu talento. Esto de los trabajos es un tormento. Vive el momento, mantente contento. El arte de soñar no viene en ningún cuaderno. Ten paciencia, no tengas prisa. Ninguno de nosotros es igual a otro. Te escuchas. Eh, me he criado. Tengo tus tres cuadros. A ver, espérate. Trabaja. Serás un líder que te pasas. Comunica y le da. Si no quieres, fracasas. Con este rap, hay gente que no entiende nada. Vamos a pensar en el mañana. De todas formas, todo aquí es luchar. Necesitamos salud que nos pueda guiar. Por este camino es todo Menorrepto. No tenemos ningún agobio en este trayecto. Que... Que de la vida. Que de la vida. Que de la vida. Que deseamos ayuda personalizada. La mente de un alumno no cabe en una pizarra. Inspiraciones y virtudes varias. Como Metafísica un alumno de primaria. La reverencia que mostramos en rap. Delata nuestra atención de colaborar. Requerimos de algo libre y sencillo. Que no nos evalúes como si fuéramos el mismo... Todo lo que te compone, todo lo que tú eres, todo lo que tienes y todo lo que te acome Una persona, eres simple, fuiste una educación, ya tuviste HDP ya está aquí, esta uni es así Conócete, crezcete, desarrollate, amplíate Una asignatura simplemente es Tu vida no se reduce a eso, ¿no lo ves? Hablemos de la guía docente Ante ti, letras, palabras y frases Pero en tu vida, viene de frente Y la uni, eso no lo haga fácil A ver, a ver... Te conectas con la música, es importante que esa mezcla... En la vida para sacar un 10, en lo personal, en lo profesional Debes alcanzar tu madurez, es el camino, es el mecanismo Conoce a los demás, y sobre todo a ti mismo, ya que somos como maquinaria De tus instrucciones y que brinda de manera extraordinaria Conocerás tus puntos fuertes Explótalos, que no te diga la suerte y las labores que vas a desempeñar Pues que, pardo en el agua, seguro se va a ahogar Empieza por entender la verdad Saber que todo comienza por tener voluntad Y dar lealtad a un propósito Que sea lógico Ponle muchas ganas y que no sea autópico Desarrolla tu cabeza y que salga por inercia Emprenamiento de inteligencia Buena expresión es la ciencia Que se entienda el mensaje Transmitir con elocuencia Seguridad, saber estar a raudales Cuidando siempre las relaciones sociales Saber tirar del carro y colocar nuestras piezas Para que el equipo tire y se ponga en la venta La clave, hacerlos deberes Disfrutar triunfando sobre todo, siendo quien eres Entonces, lo que yo pretendía ver Porque creo que más o menos ha salido Es primero lo de, os acordáis en las competencias Habiendo lo que les falta de superación Llego, ni de coño voy a poder hacerlo Es muy complicado, al final sale Trabajándolo en equipo Uno anima a otro, acaba saliendo Me gustaría cuando vea los vídeos Y lea mejor las letras A ver si ha habido capacidad de síntesis De que habéis cogido una nota y habéis expresado Algunos habéis criticado Las mentorías, me parece muy bien También sería lo del punto crítico Y ver, también es eso Lo que pone la guía docente Sería expresarlo junto al síntesis Punto crítico, decir Si me gusta o no me gusta ¿Y por qué? Pues síntesis, estudio crítico Trabajo en equipo Y el principio va con las competencias Ya hemos desarrollado ¿Vale? Pues nada, gracias a todos Un día estaba en el sofá, ¿vale? No sé qué estaba, estaba en el sofá Y ya está, y dije, ¿por qué no? Yo tengo un número de cinco cifras por uno de uno Y lo primero que me vino a la cabeza Es que me dice, coña, voy a hacer eso O sea, rollo 76.845 por 8 Dije, no voy a hacer eso, eso no lo hace ni Dios Y lo hice por probar y me salió Y dije, ahí va ¿Por qué? ¿Por qué llamo yo imposible algo que no he probado? Entonces, esto es a lo que vamos al principio Para sacarlo de dos cifras Me tiraba pensando, pensando, pensando Luego lo veréis en el vídeo Cuando os digo si lo queréis buscar Y me costaba un montón Y luego por el tiempo Los de dos cifras salen así Pa, pa, pa Porque la mente se entrena Entonces, vamos a hacer una prueba Voy a decir a alguien que me ha enseñado el número ¿Quién es? ¿De cinco cifras? Cuatro Uno, dos, tres, cuatro, cinco No lo veo yo No, no pongan cero ni cinco, es que es más fácil Y, bueno, cincos algunos, piérense Y me tenéis que decir algo sobre lo que improvise Cuatro, nueve, siete, siete Otro cuatro, cinco Eh, cuatro, cuatro, siete ¿En qué caso hay que improvisar? En el río 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 ¿Qué tema habéis hecho? No, no, no ¡Fío! 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 ¡Hace frío en invierno! ¡Nada está tierno! Total, está haciendo mucho frío Yo ya no sé lo que hacer No me sé dónde meter Estaba pensando Si tenía que irme a algún lugar Para decir si es frío Bien lo podía pasar Estaba tiritando en casa Diciendo que no sé qué pasa Haciendo esto, se me va la guasa Es muy pronto Pero voy a intentar sacarlo aunque mi fría tenga mi cabeza, y no tenga mucha cerveza, con tal que me enrollo y voy a lío, teniendo frío, haciéndolo me da un escalofrío, con tal que tengo que meterme en el coche y poner la calefacción, si no, de vellón, copón, constituo con esto, tirando ritmas que no son textos, el frío es el contexto, no estoy hablando tanto de él porque estoy pensando en eso, pero el frío me deja como en la península del pelo con eso, que no sé ahora ni cuál es, con tal, da igual, trato de subir el palmarés, tengo que intentar pensar, todo lo que tengo que hacer, el frío no me va a descomponer, con tal sigo diciendo que hace mucho frío y lo hace calor, tengo que pensar que por Dios, espero ya mi infierno en este momento, aunque Satan me torture, y así con el frío me quede y me triture, lo mismo dentro de mis huesos, lo hago así tranquilamente, digo Dios, el frío si me pongo beso igual lo paso ya mejor, con las calorías no sé, toda tontería acabo yo de decir, total, que para esto tengo tiempo y tengo que continuar con esta historia, creo que ya lo tengo, es 472073. Yo de verdad pensaba que esto no lo iba a hacer ni de coña, que era imposible, que era fuera de la realidad, o sea, pero es que hay gente que me dice, claro, Jorge, tú tienes un poco que tal, digo, bueno, yo no sé el poco que tiene cada uno, ni sé el poco que tengo yo, yo sé que lo que decía que era imposible, hoy lo estoy haciendo, o sea, por eso digo, esto es muy importante, ¿vale?, que tengáis todos clarísimo que todo se puede mejorar, pero no una burrada, o sea, hay gente que está haciendo ahora cosas que nunca pensó que haría, y es simplemente un mensaje que a veces quiero transmitir, y que no sé, lo que os mole, lo que os guste, el hobby que tenga, y darle caña, artísticamente, estudiando, es que esta carrera es muy difícil, pero me gusta, da igual darle, porque todo el mundo piensa que llega hasta aquí, pero no me llega la mano hasta donde llega de verdad, así que, en la cabeza de los números. ¡Vaya máquina!